¡Suscríbete al canal! 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 un pico con un con un norte se puede llamar los norteños serían cierreño que es imperio calavera compadre es un grupo nuevo ahora son unos chavalos muy muy talentosos de monterrey la verdad que tiene muchas ganas y por ahí convivimos también en la grabación del vídeo oficial y todo el rollo la neta son unos chavalos muy talentosos les deseamos lo mejor y bueno que esta canción dentro de lo bueno y lo malo sigan escuchando y siga estando en el gusto del público que es lo más importante así es compadre pues un gustazo un gustazo el que él es nominada para un premio tan importante compadre la neta no es más que el reflejo de un buen trabajo que está haciendo toda la agrupación y la compañía a la que pertenece claro que sí es un trabajo en conjunto nosotros somos el producto final como decimos nosotros atrás de nosotros está toda la toda la empresa toda la disquera todos los que se encargan las redes de hacer cada día de idear cosas para que estemos activos la verdad que estamos muy muy privilegiados de tener una una disquera como los rx music y también como es bueno y mal entertainment que nuestra disquera bueno es parte de la empresa oficial también en mazatlán sinaloa es la que los horarios entonces rollo entonces andamos con todo bien contentos y bueno esperamos esperamos y todas las canciones que vengan porque también déjame contarte déjame contarles mis amigos que viene un disco que se llama ajeno bien un disco que se llama ajeno en el cual como lo dice el nombre se verán canciones de otros artistas de otros personajes que son iconos que son personajes de nuestro regional mexicano incluso en este disco que viene también hicimos un dueto muy importante ese si no lo podemos decir porque sorpresa pero la verdad que vienen cosas muy muy buenas para todos a toda madre compadre yo yo recuerdo que desde los inicios puede desde la banda tierra sagrada en la cual pertenecidas compadre fueron de las primeras agrupaciones que le dieron con todas las redes sociales y que los resultados se vieron pero en tiempo muy corto pues siendo siendo una agrupación que ahorita tiene más de 400 millones de vistas por youtube papá hasta la cuarentena pues están a todo lo que dan en redes sociales para para llevarle entretenimiento a todos sus seguidores compadre justo eso te iba a decir fíjate que es la primera agrupación del regional mexicano que logró llegar a los más de 400 millones de vistas en una canción como esta buena y la mala esta canción sin duda alguna nos ha llevado y nos ha hecho y nos ha dado más bien muchísimas alegrías nos ha llenado de orgullo nos ha llevado a infinidad de lugares nos sentimos bien afortunados y bien dichosos de tener este tipo de trayectoria por ejemplo yo que acabo de entrar bueno más o menos tengo dos añitos ya pero escuchar a la tierra sagrada con la buena y la mala y que la gente la cante y que la gente esté siempre al pendiente de nosotros es algo bien chingón que nunca había imaginado pero que que ando bien contento con la con la playera una bien puesta eso como debe ser mi dani te quedaste fronoso y no queda una vez que ahorita cada vez que dice la buena y la mala me proyecto en esas pedotas donde uno dice pues es lo que me toca wey o sea hay veces que a uno le toca vivir eso wey y pues le tienes que atorar wey o sea la neta no puedes hacer quedar mal al género masculino y y pues cuando toca toca dice la loca y se le echó en la boca oye compadre te parece si leemos unos mensajes que nos está mandando la gente aquí en la transmisión para hacer los partícipes no lean los que dicen que no se escuchan porque no es cierto y el negrito va a venir a picarle aquí en la pinche tableta dice francisco de jesús hola amigos como están todos por allá saludos cordiales desde dos caminos guerreros mexico mexico saludos saluditos al compadre francisco dice guendicano 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 dice saludos chamaco saludos no es tanta este dice mi compadrito beto escamilla que nos está saludando desde monterrey nuevo león el buen ángel cadena también hay un buen promotor de ya en monterrey también nos está viendo este catering veas catering vas dice juanpa canta la canción de efecto reversible irreversible irreversible te amo salud saludos a toda la gente que está pidiendo las canciones esa canción hermano es la que va a salir a dueto ya está ya está en la discografía tierra sagrada por una parte del disco número 8 salió solamente con mi voz y ahora se va a renovar con la voz fresca de mi compadre ni la neta quedó pasada de lanza mi padre hay manera de que te eches algo a capelita de la rola si como no hice un recuento de todos esos recuerdos después de haberle dado un beso a quien está y que tal vez no estaría si tú me hubieras querido un poco más no me fue posible olvidarte digamos que a duras penas sólo pude superarte o lo intenté más la verdad sin ti la vida no me sabe ahí quedó eso cabal está buena la rola ese lo poquito que nos cantaste se escuchó chingona oye dice dice maria asensio saludos juanpa saludos para todos los fans que andan ahí a llavazo todo el día nos han acompañado con las transmisiones con los enlaces que hemos hecho la verdad que son piezas fundamentales de lo que es tierra sagrada estamos bien contentos y les mandamos un besote y un abrazo para todas las hermosas y todas las todas las chicas hermosas eso compadrito dice 7-8 jurados saludos desde la próxima sede papal monterrey nuevo león que chula no entiendo el chiste compa mike pero hágamelo saber y le manda también al deslactosador hb quiero pensar que es hugo becker hugo becker el deslactosador número uno este dice vianey guerra ya llegué hola saludos saludos dariana vega juampa hermoso y muchos corazoncitos eso fernanda santos mi juampa hola corazoncitos saludos para todas saludos para todas un abrazote también para los viejones para todos los compas que andan conectados un abrazote viejones que andan la chingaza oye compadrito ahora con esta cuarentena que estamos pasando pues todo el mundo mundial mundano este quiero pensar y lo sé que ustedes como agrupación la banda tierra sagrada pues están bien activados en redes sociales darle ese mensaje a la gente pues de que consuman lo que las agrupaciones están haciendo en redes sociales porque es la manera hablando a planta pura es la manera de como las agrupaciones pueden obtener recursos la verdad que sí sin duda alguna todas las reproducciones todas las vistas en youtube toda la promoción que nos hacen las fans la gente que nos que nos publica nos ayuda muchísimo ven ahí las estrellitas de facebook y la chingada la verdad que la música o los músicos mazatelecos toda la toda la musicada en todo el país está sufriendo mucho es una situación muy complicada para todos porque pues no están sacando y la mayoría de los mexicanos vivimos al día la mayoría de los mexicanos vivimos al día y tristemente no estamos sacando para darnos un gustito para darnos un lujito sé que ahorita no se puede pero es una crisis mundial para todos es algo muy triste pero bueno les queremos desear nuestra mejor vibra que pues tratemos de seguir las indicaciones de nuestro de nuestro gobierno lo más que podamos no hay mucha gente que necesita que le urge salir a trabajar y pues bueno adelante con las debidas precauciones pero esperemos esperemos pronto esto pase y llegar a todas las ciudades y sobre todo pues generar generar para todos apúntame en esa lista de los que les urge trabajar por billetes porque eso de estar aquí haciendo mis prácticas está cabrón güey mira está duro para todos está duro para todos mi pa oye mandarle un saludo a mi compadre César Navarro que nos está viendo compadrito un abrazote desde Guadalajara aquí el Dani y yo estamos al llavazo ya se la sabe el viejo ahí anda en Guadalajara el viejo ahí anda en Guadalajara mi pa ahí es borrachazo chinga la madre compadre si andas en Guadalajara porque no veniste a la Internacional TV ay cabrón echen una llamada y que se jale el viejo para allá ahí anda de allá es oye Rey hablando de borrachazo porque casi se te cae el lengua dice César Navarro arriba el cu que también es partido oye Rey hablando de de borrachales que se te nota güey la pinche fachote que eres bien pedote güey a mí no le he hablado no hombre entrepisteando la banda para en cuanto se acabe la cuarentena que te esté esperando para que se vengan todos los muchachos de la agrupación güey para ponernos un pedonón güey de aquello es lo que le estaba diciendo fuera del aire hace como que unos 4 o 5 meses nos tocó ir y la neta nos pusieron bien briagos y eran como las 10 de la mañana las 10 de la mañana no hombre no tiene mal la neta ahí nos estaban diciendo episten episten me acuerdo que yo le puse como chicharroncitos acá a mi michelada machinas carcaditas los camarones pero la promotora que traían que los trajo aquí ya sabía que aquí era de pistear entrepisteando y los trae a las 10 de la mañana es que no sabíamos no sabíamos y nos dijo nos dijo Ani a la cual le mando un saludo de Guadalajara también pero la Ani ya sabía va a ser con los chavalos de la internacional algo relas va a ser platiquitas cafecitos galletitas y llegamos y las chelas y llegamos y el tequila no hombre un cagadero que hicieron ahí es rey entonces acuérdate que aquí está abierto porque necesitamos esa revancha pero para que del día de promoción seamos el último donde ya vienes ya full y dices yo voy a ir a relajar y a tirar de su madre con mis amigos de la internacional y la neta que eso que eso nos hace falta hermano y la neta estamos seguros que vamos a ir nomás que les voy a decir yo que nos y el César también que les diga que nos acomoden hasta el último con ustedes ya para que lleguemos nomás para relajar para echar una bohemia acá a gusto y para echar unas cervecitas a gusto para irnos a dormir relax de nuestra cuenta de nuestra cuenta corren los tequilitas y las tortas ahogadas papá no hombre que chulada no la neta si la pasamos bien chingón ya fuera de cotorreo tiene un ambiente y una cura bien chingona que poca raza la tiene y bueno esperamos esperamos ir en un horario más más decente para clistear aunque aquí nosotros manejamos después de las 12 de mediodía es permitido aquí en la oficina después de las 12 de mediodía ya podemos abrir botellas no pues entonces nomás va a tener que ir el César ese bate anda pisteando desde las 7 de la mañana como chocomí se lo toma oye dice Tronui Izar Laná hola Juanpa precioso saludos desde Zona Volcanes Estado de México para toda la gente del Estado de México de la Ciudad de México saludazos la verdad que es una situación bien triste hermano me tocó viajar y ver al aeropuerto y es una tensión es una vibra bien cabrón bien diferente la neta nunca había tocado vivir y estar en algo así que triste allá donde estás en Morelos está complicada la situación fíjate que no estoy no estoy apto para decirlo pero se acaba de morir un pariente un pariente de la familia por eso es una es una situación muy difícil a mucha gente que todavía no cree en esto es verdad es verdad que daña a gente que ya está sensible que es que es de los pulmones que del azúcar que tiene cualquier cosa pues pero es real que la enfermedad existe la enfermedad puede llegar a ser mortal para muchísima gente la verdad pues hay que decirle a la gente que con estas indicaciones de distancia para que porque hablando de las agrupaciones y de los artistas pero detrás de todos ustedes hay un gran equipo que está viéndose afectado toda la gente de staff los ingenieros gente de marketing las mismas oficinas y desafortunadamente digo no sé cómo es el caso de su oficina pero ha habido oficinas que han tenido que prescindir de los servicios de gente pues por esta situación entonces pues si nosotros tomamos conciencia vamos a hacer que esto más rápido termine y que podamos nosotros volver a nuestras actividades y que toda esta gente que perdió su trabajo o siguen en espera de que les hagan su llamado pues ya empiecen a generar y reactivemos la economía si es una situación muy difícil y créeme que como yo te dije hace rato hay mucha gente que vive al día si no es que todos los mexicanos vivimos al día y esperamos esperamos pronto esperamos muy pronto esto que salgamos con las medidas necesarias es verdad y es una realidad que el espectáculo pues va a ser lo último que se va a reponer el espectáculo por ahorita es lo que menos importa por las aglomeraciones de gente no, no, no si dices que es lo que menos importa por ahí no, no cortale no, no, pícale a lo que quiera me acabo se duele la madre Juanpa no, mi pa mi pa es que lo que están haciendo ahorita que están haciendo no, pues guardar la distancia y todo ese rollo y nosotros nos la pasamos juntos y todo ese rollo la neta es la verdad es la verdad y de hecho el gobierno federal publicó una lista de todas las cosas que se van a ir registrando pues el trabajo las escuelas todo ese rollo pues y el entretenimiento a la cola el entretenimiento es lo mismo porque porque todo el rato todo el rato se da está 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 muy muy difícil la situación pero lo que sí es que nos va a dejar un gran aprendizaje mi guapa la neta es un momento todo está ochentena noventena ciencena la neta es está bien complicado pero el estar cerca de la familia el disfrutar a los seres queridos el soportar diario a este cabrón imagínate es de reflexión y pues hay que tomarlo por el lado bueno dime que no tienes ganas de la gente distribuir tu revista la verdad la verdad que sí confiamos en que vendrán tiempos mucho mejores para todos habrá tiempo para todo dijeran por ahí los tiempos de dios son perfectos y esperamos esperamos que todo esto pase y podamos regresar a los escenarios y toda la gente pueda regresar a sus trabajos y generar economía como lo dice mi compadre oye rey pregunta ya te enfermaste de tiktok fíjate que ya he hecho ya he hecho pero no pero no como no como mi sección no como el césar si he hecho uno que otro pero el césar es el vato es el rey para el tiktok es que el vinci césar le da una comezona atrás bien machín ah no de que hablaban del tiktok es lo que dice no sé y quiere que pensaste que estaban hablando del tacto si del tacto no hombre tan cabrones vuelta nos va a meter la madre oye dice maria asensio que si que si saludas a adrián zavala saludos para adrián zavala un abrazote y bendiciones bendiciones a mi compadre adrián zavala oye compadrito este alguien alguien me está mentando la madre sumando los jueces escríbanme no me lo griten oye rey fernanda santo dice salúdame huesos ah si me dicen por ahí la banda si me dicen el hueso por flaco saludos para fedra hasta puebla un besote también saludazos estamos hablando de grabaciones en estudio la gira promocional y los espectáculos estar arriba del escenario que es lo que extrañas más en este momento de estas tres cosas que te mencioné no pues estar en el escenario sin duda alguna estar en el escenario estar con la gente viajar también se extraña aunque es regularmente pesado por todos viajes tan largo ese rollo estar en el escenario estar con la gente y ver a la gente y que nos apapachen y que canten nuestras canciones yo creo que eso es lo que más extraño por ahorita sí ahorita que tuve la oportunidad en estos días he tenido la oportunidad de tener estos enlaces con los artistas todos mencionan Oscar que esto es lo lo que más extraña y créeme que todos los fans es lo que más extrañan aunque tenemos la opción de poder estar checando su contenido digital de poder estar escuchándonos en la radio pero el poder ir y gritar a todo pulmón y corear las canciones junto con nuestro artista favorito yo creo que estamos todos los fans ávidos de poder salir a disfrutar con ustedes en un espectáculo sí la verdad que sí no es lo mismo por más que por más que estemos pegados por más que estemos activos en las redes con en vivos con anécdotas con videos con de todo no es lo mismo estar frente a frente y dedicar una canción y ver a los ojos a las fans y que te apapachen ni que las apapaches la verdad que no es lo mismo y bueno esperamos estar pronto por cada ciudad que tenemos pendiente ya tenemos agenda bastante amplia desde que nos empezaron a cancelar ay Dios mío que Dios nos agarre la neta oye Rey y hablando de las cancelaciones algunas agendas de la agenda de algunas fechas se pudieron reagendar reagendar o desafortunadamente hubo algunas que ya no pudieron rescatar afortunadamente sí 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 tenemos tenemos ferias pospuestas lo que lo que por ahorita he alcanzado a entender es Estados Unidos Estados Unidos sí es un poco más complicado más compleja ahorita la la entrada ahí sí la verdad creo que que ocupamos reagendar todo pero de todos los demás eventos se van a posponer se van a posponer y ya están pospuestos para fechas un poquito ya cercanas a ver qué Dios dice porque por ahorita no puede no puede haber una fecha definida de este día se acaba la cuarentena y el otro día empieza la banda pues no por ahorita ojalá que así fuera ojalá que así fuera quiero despertarme ya güey de esta estúpida pesadilla güey si alguien ocupa un productor enfadoso cero ideas aquí está mi compa Daniel pero no sabemos has hecho de no te has ganado perdón perdón oye guapa pues ya ya está el compromiso para cuando regresen a Guadalajara ahí dile algún papoyo y a los promotores que la internacional te ve a venir aquí a entrepiciar pero que seamos los últimos cabrón la neta que sí yo le voy a decir y de mi cuenta corre que seamos ya como a las que nueve diez de la noche ya que andaremos bien por los vuelos a esta hora va a ser la buena para alivianarnos echar unos tequilazos buenos y platicar a gusto que suelte el chisme oye compadrito quiero quiero mandar aprovechando que está aquí tú que eres localista de la tierra sagrada mandarle un fuerte abrazo y un saludote a mi compadre Aníbal Godínez de Galaxia La Picosa allá de Guatemala que ahorita mismo nos está compartiendo y gracias a él nos estamos viendo en muchas partes de Centroamérica papá saludos para toda la gente de Guatemala la neta que chingón y esperamos también andar pronto por allá es una ciudad ya te tocó ir para allá ya has ido a echarte las gallos allá si ya 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 nos tocó ir por allá la gallo la neta si me embriagó si me embriagó la gallo esta fuerte zona la neta y agradecerle también a mi compadre que es el promotor de ustedes de allá de la oficina de Remex que gracias a él tenemos esta videollamada contigo que siempre se pone la camiseta acá con los de la Internacional TV para pasarnos artistas y estar haciendo estas videollamadas no neta el parra siempre anda al 100 siempre anda activo es un personajazo nosotros lo queremos un chingo porque es bien por más que estés tímido calladito el viejo es bien leña y le mando un abrazo al viejo y le agradezco porque sé que está viendo la transmisión en vivo machín gracias compadre como debe ser y pues agradecerte a ti mi juampa agradecerte a ti el que el que nos brindes un poco de tu tiempo aunque sea media hora para llevarle un poco de entretenimiento a la gente que sigue a la Internacional TV la neta es es idiota me encanta que sí es bien chingón el saber que que ustedes los artistas pueden darle ese tiempo a la gente de que se y de otra me encanta que sí está bien chingón eso mi juampa que den que den su tiempo para la gente no la verdad que para eso no tenemos otra cosa que hacer dijeran por acá estamos al 100 y bueno esperamos esperamos pronto saludarlos todos los integrantes de la banda que les lleguemos allá a su estudio y armemos un coterro bueno gracias a la Internacional TV por andar al 100 y les mandamos un abrazo y todas las bendiciones del mundo cuídense un chingo próximamente así así vamos a estar contorreando y vamos a estar platicando de todas las pendejadas que dijimos ahora primero ya sabes ya sabes de lo que se trata así que debes venirte bien preparado con todos los muchachos bien alineados porque vamos a si así te la pasaste chingón en cuanto nos abran nos levanten la cuarentena ni sabes de lo que vamos a estar haciendo aquí de contenido en la Internacional TV no hombre que desmarre la neta gracias gracias viejones saben que se les aprecia se les estima y gracias Machín por el espacio y les seguimos encargando la canción de Entre lo Bueno y lo Malo de Tierra Sagrada Dueto con Imperio Calavera también las redes sociales de la banda que es Instagram y Facebook Banda Tierra Sagrada el Twitter es arroba Tierra Sagrada uno con número y el canal para que chequen los videos y chequen al Juan Pacolón RMX Music para que chequen todo lo perrón y hay que bajar la música hay que bajar la música a todos los que nos están viendo es la manera de apoyar a las agrupadas y de meterse a Spotify 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 a las plataformas musicales ahí busquen Tierra Sagrada y bajen toda la música descargar wey ahí la descargan wey y van a la conquista wey y los que le manden estrellitas a ustedes un chingo de estrellitas también que le manden eso como en el Twitter wey que la pongan aquí a ti te quieres que la pongan aquí Juanpa Juanpa un gustazo y muchas gracias por tu tiempo aquí estamos a la orden ya se la sabe gracias viejones Dios los bendiga un abrazote saludazos fue internacional cabrones ánimo se va a poner bien bueno porque solo ve a ser acústico a ver a los veintitantos de la banda oye pero antes de irme quisiera aprovechar para comentar que M&M Accesorios tiene los mejores accesorios para darme caballero ya sabes como va a cobrar que si estás si estás buscando algún regalo quieres renovar tu guarda ropa estás buscando algún accesorio de moda ve a M&M Accesorios en Facebook e Instagram M&M Accesorios lo mejor que vende mi compadre son las medias así que ahí solicítenos papá ay Padre Santamón de Internacional TV nos vemos mañana nueve de la noche con el puro salivar abrazones ¡Gracias!